Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en el episodio número 11 de Run Simulator y como dije en el episodio anterior, que justamente lo estoy grabando ahora mismo, justo después del episodio y nada, vamos a hacer el tema de los cerdos, antes que nada también me gustaría deciros que al principio del vídeo habrá aparecido una tarjetita con el vídeo anterior por si lo queréis ver, al final del vídeo también va a aparecer en la lista de reproducción, la cual está toda la serie al completo y recordad que esto es la temporada 2 si queréis ver la temporada 1 que es la versión anterior del juego, pues también la podéis ver en una lista de reproducción la cual también es la primera temporada y no llegamos tan lejos, no conseguimos tantas cositas pero oye, también está divertido verlo, también era la primera vez que lo jugaba, así que bueno, pues se aprenden otras cositas diferentes ¿ok? Dicho esto, voy a enseñaros cómo se hace el tema del procesado de las archichas ya sabéis que estoy esperando para vender las archichas de allí que problemas que no tenemos de esto, no tenemos nevera suficiente como para matar muchos cerdos voy a tener que ir a comprar a lo mejor ahora las neveras creo que me voy a llegar rápidamente, también estuvimos, ya tenemos vacas, ¿vale? ya tenemos las primeras vacas ahí de tarnera, esa no sé por qué se le sale el cuello por ahí pero bueno, las vacas están bastante bien, las tenemos por ahí os pregunté que si queríais que pintara las casetas y todo eso, pero claro, como lo estoy grabando justo después pues no tengo ni idea de lo que me habéis puesto en los comentarios, ¿vale? voy a hacer un poquito así de los animales rápidamente, voy a comprar el tema de... ven para acá, el tema de las neveras y ahora nos vemos con las neveras y eso vale, eso por aquí y ya vemos cómo vamos una vez que ya tenemos varias neveras, solo he podido comprar tres porque no tenemos dinero ya que todavía no hemos vendido todas las salchichas pues vamos a ver a quién vamos a matar, ¿vale? esta por ejemplo está embarazada, entonces me daría un poquito de lástima tenerla que matar esta también está embarazada esto es un macho bastante gordo, así que tú vas a venirte conmigo tú vas a ser el primer sacrificado y bueno, lo que yo hago es cojo esto recargo, que no lo tenía recargado y tú eres el primero, vale este va a ser el primero necesito macho gordo o hembra muy gorda que no esté embarazada pero estos es que todavía no dan toda la carne que pueden dar, ¿sabéis? entonces me daría lástima matarlos entonces vamos a quedarnos con este ahora mismo y en un día o dos, como mucho, tendremos varios para matar y muchos vamos a tener muchísimos para matar, pero bueno a ver cuánta carne da si está totalmente maduro el cerdo, en plan, si ha llegado al tamaño que debe de llegar al máximo debería de dar 26 de carne, ¿sabéis? entonces nos tendría que sobrar dos, como estáis viendo ya nos sobran dos de carne para otra neverita así que hemos hecho bien en matar ese y lo demás pues nos daría 24 lo mejor 22 según, ¿sabéis? entonces lo suyo pues sería esperarte un día o dos que es lo que va a tardar en crecer y te lo coges cuando cuando están bien crecidos y ganas esa diferencia de carne, ¿sabéis? así que ahora la vamos a llevar para el procesamiento vamos allá y os enseño cómo se procesa ya que, lo he dicho en la temporada anterior no lo hicimos en ningún momento y digo tengo que enseñar esto porque no sé a lo mejor hay gente que no ha visto cómo se procesa la carne o cómo se hace entonces vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo bien voy a traer leche y voy a traer también huevos así que venga, vamos allá ok, una vez que estamos ya aquí en nuestra zonita aquí de procesado voy a poner las carnes estas esto va aquí hay que tener cuidado porque la salchicha aquí se buguea en el suelo este y mira, aquí por ejemplo no la puedo coger ahí hay alguna metida debajo que no se puede coger tampoco aquí no hay ninguna carne ¿no? es el que yo recuerde no, no tenemos nada de carne entonces lo único que tenéis que hacer es poner las carnes aquí lo encendéis lo procesáis y ahora tenéis que coger dos huevos pum le ponéis huevo le ponéis otro cogeis la leche le echáis le echáis ves que se ha puesto un poquito más blanca ahora cogeis la olla no vayáis a coger el producto ves que pone pulsáis para coger el producto si coges el producto te va a hacer un albóndigo ¿vale? si coges la olla y la metes aquí pues entonces lo que te va a hacer van a ser salchichas las salchichas se venden más mejor que que las albóndigas ya que tiene otro procesado es un poco más laboroso más complicado de procesar entonces pues eso se va a vender siempre un poquito mejor que que si que si son albóndigas ¿vale? entonces yo prefiero hacer salchicha porque tampoco el procesado es un clima y te dan bastante más dinero ¿vale? bastante más así que te merece te merece la pena y esto si queréis ir cogiendolo y poniéndolo para que no se os buguee o cambiarlo de sitio en plan si lo tenéis más o menos así pues quitarlo de ahí para que no se no se esté bugueando ¿vale? porque si no se va a buguear y y vais a perder al principio da un poco de rabia ya cuando tengáis mucho pues a lo mejor os da un poco más igual que se os pierda una o dos salchichas tampoco o o importa poco pero al principio la verdad que da un poco de rabia ya sabéis que se estén perdiendo las salchichas porque ten en cuenta que son dineros que tú estás perdiendo porque si le estás echando leche le estás echando huevo y todo eso pues ya sabéis ¿no? las cositas y ya está esto es así así de entretenido y con paciencia quiero poner dos máquinas más de esta y dos máquinas más de esta para hacerlo un poquito más rápido pero de todas formas me la apaño bastante bien no se tarda mucho como tampoco no quiero tener muchos animales entonces vamos a tener bastante controlada la producción de animales así que no no voy a tener ningún problema y eso mira ya se me están bugueando más voy a ir poniendo por aquí porque si no si no es que se buguean y es un rollo y se van a ir perdiendo así que para eso prefiero ponerla yo aquí y que se vayan secando pero tenéis que dejar aquí que no he explicado nada tenéis que dejar en dejarlo en los armarios lo podéis dejar abierto yo lo prefiero abierto ya que es mucho más cómodo que tenerlo cerrado y tenerlo que está abriendo a ver si hay a ver si hay salchichas ¿sabéis? como también se se secan así entonces os da igual que esté abierto a que esté cerrado y lo prefiero abierto por comodidad más que nada es por eso y eso el rollo es ese que se buguea eso ahí pero bueno lo arreglarán o eso espero que lo arreglen y ya está ve que con los pocos litros de leche que teníamos que teníamos 40 puede ser o por ahí no ha dado para casi toda la carne para casi todo un cerdo y no teníamos el bidón lleno así que bastante bien y huevo tampoco teníamos mucho teníamos unos 28 huevos por ahí así que bastante bien esto por aquí le encendemos esto y este es el procesado el procesado ¿vale? así que voy a terminar yo de hacer lo que me quede con esto y y nos vemos ahora a ver lo que podemos vender ok chavales hemos pasado un día completo y una vez que eso pues ya la tenéis aquí procesada y lo que tenéis que hacer es soltarla de aquí ¿vale? sacarla de aquí que yo os recomiendo que lo saquéis todo porque no lo podéis coger directamente con con la nevera dentro del armario entonces lo suyo es que la tenéis aquí al suelo y ahora ya desde el suelo sí que lo podéis recoger con con la nevera y es mucho mucho más cómodo ¿vale? y es mucho más sencillo y es más rápido ¿vale? pero vaya si alguno se quiere entretener pero eso que lo tiene que coger de aquí pasarlo a la nevera cogerlo de aquí pasarlo a la nevera en vez yo prefiero tirarlo todo al suelo y después recogerlo del suelo todo al mismo tiempo y ahora vamos a ir a ver la diferencia de precio entre unas salchichas normales ¿vale? que son las que están allí por ejemplo que no tienen ni huevo ni leche y unas salchichas que tienen huevo y leche tiene un procesador mayor y vais a ver la diferencia de precio que es bastante y voy a mirar a ver si hay algún multiplicador así chulo ya de salchichas de cerdo porque llevamos bastante tiempo que no dan nada de cerdo solamente la carne a lo mejor y alguna vez que otra albóndiga pero salchicha de cerdo hace pues por lo menos 5 o 6 días de juego que no veo yo un multiplicador que llevo con esa carne ahí puesta y no me dan multiplicadores en ningún momento de salchicha de cerdo y tengo ganas ya de un multiplicador voy a dejar el coche aquí no lo voy a meter solamente para ver que no hay es que no no y los multiplicadores muy 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 malos creo que los voy a vender aunque eso porque es que no tenemos dinero quiero comprar ya el tema de las otras vacas y tenerlas ya entonces yo creo que lo vamos a vender aunque sea así ¿sabéis? yo que sé no me gustaría vamos a ver qué dinero nos da a ver si nos merece la pena hombre ganaríamos casi 5.000 si aprovechamos el multiplicador en un día de suerte y a lo mejor nos dan 2.000 pues ya tendríamos 10.000 la verdad es que sería muchísimo eso sí que es verdad sería demasiado a lo mejor ¿no? a lo mejor romperíamos demasiado el juego pero bueno os voy a enseñar la parte importante una salchicha con huevo y con leche no esta salchicha huevo leche vale 82 solo con huevo 70 y solo la salchicha 60 o sea 10 por el huevo y 12 más por la leche está bastante bien ahora también tenemos que hacer la próxima leche la vamos a utilizar para hacer quesos y a ver qué tal se nos da con el queso ¿vale? quiero ver a ver si le podemos sacar buen provecho al queso y a ver qué tal vale tenemos 5.000 ¿ok? tenemos bastante dinerito así que vamos a ir a comprar cositas vamos a comprar las vacas de leche tengo que comprar también las herramientas del ordeñado así que eso era en la parte de arriba creo yo ¿no? igual que las vacas pero quiero comprar el remolque de animales ¿lo vamos a utilizar para algo más? pues no lo sé a lo mejor en un futuro llevamos bastante más animales o yo que sé o movemos los animales de algún sitio no sé ya lo tenemos como yo quiero tener todos los vehículos y todos los remolques los quiero tener todo comprado para para mí tener el juego al completo que no hace ninguna falta comprarlo todo pero como a mí me gusta hacer esas cosillas pues yo creo que me voy a comprar o el remolque o comprarme un camión ¿eh? lo que pasa es que el camión a lo mejor es bastante más caro no sé si comprarme el remolque de animales yo creo que sí que merece la pena para cuando queramos comprar más vacas o cualquier cosa creo que sí que merecerá la pena y ya por lo menos pues ya lo vamos teniendo así que nada me lo voy a llevar sí o sí me lo llevo no voy a comprar ahora mismo nada más porque quiero comprar las vacas antes que nada a ver qué tal de dinero wow nunca voy a comprar este remolque la primera vez y qué pedazo de remolque tú wow a ver cómo se conduce eso porque ya sabéis que en este juego la conducción no es fuerte el siguiente remolque que también quiero es el tema de de la gasolina ¿vale? que no sé muy bien cómo funciona vale enganchalo a ver lo que pasa por favor no te vayas a salir volando no vale pues eso el siguiente remolque quiero comprar es de la gasolina a ver cómo funciona creo que hay que rellenarlo y una vez que lo tenéis relleno pues ya lo podéis tener en vuestra casa en el rancho y lo podéis ir utilizando entonces yo creo que está bastante bien no sé no sé si vi que le cabían mil de gasolina o por ahí así que tienes que comprarlo tener mil de dinero para rellenar mil de gasolina y ya lo tienes en el rancho y cuando se te acabe los mil de gasolina puedes volver a ir y comprarlo otra vez vale yo creo que desde ahí puedes rellenar lo que viene siendo los coches directamente que no que no tienes que tener garrafas creo no lo sé nunca lo he visto entonces pero bueno lo compraremos y lo veremos yo ya he dicho que en esta temporada quiero verlo todo sobre el juego vale el invernadero me habéis preguntado por el invernadero el invernadero lo hicimos la temporada pasada a mí no me resultó nada útil daba bastante trabajo porque tenía que estar plantando quitando comprando semillas etcétera etcétera y la verdad es que no me no me termino a mí vale entonces no sé a lo mejor no me no compro no compro esto lo lo el invernadero ¿sabéis? a lo mejor no no me hago con invernadero esto me voy a llevar dos y nos gastamos dos mil cuatrocientos setenta menos mal que no que no me he comprado más cosas porque mira para comprar estas dos cositas madre mía tú la que hay que liar bueno primero antes que nada vamos a coger al animal lejos y vamos a meterlo aquí que quiero probarlo eh guau cuántos animales caben aquí aquí tienen que caber un montonazo de animales ¿verdad? y puede llevar cosas ah que puede llevar cosas pues nada todo aquí chaval ahí estamos no hemos comprado nada más ¿no? que recuerde no habíamos comprado nada más vale pues listo pues ya llevamos todos los animales llevamos las cositas ahí así que vámonos 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 eh las ponemos allí y lo dicho el invernadero me dio mucho trabajo y bueno es muy bonito porque es muy bonito queda muy bonito la construcción de cristal y todo eso pero no me termino de convencer también me gustaría preguntaros si queréis que hagamos una casa prefabricada de estas que las cuatro que los cuatro modelos cinco que hay aquí que ya sabéis que algunas son más pequeñitas y otras son muy grandes eh o nos construimos nosotros una decídmelo por ahí por los comentarios lo que vosotros digáis pues así hacemos y ya está si construimos una eh lo haré un poquito más útil vale no no haré una casa tan grande ni tan ni tan espectacular como son las prefabricadas pero ostras que me paso bueno da igual por aquí hacemos así y llegamos ok vale abrimos esto abrimos esto otro eh lo de la leche lo dejamos aquí ya sabemos que estos son los bidones de leche para para las para las vacas esto me gustaría girarlo ahí para yo poder poner el bidón de leche desde aquí ahí estamos y ahora cogemos este tú ven para acá esta porque esta es es la vaca y la dejamos por aquí no sé si se puede sacar ya leche o no no tengo ni idea ahora lo vamos a probar vamos a coger el torito bravo pum 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 pues ya está ya tenemos todos los animales excepto el caballo vale que en la otra temporada ya os digo no conseguí ni ni todos los animales eh conseguimos algunos pero otros no y esto viene sin leche ok ya está solamente era la prueba y ya está no pasa nada vale pues sin leche eh pues ya tenemos otro remolque más ya tenemos otra cosita más aquí comprada que ahora mismo vamos a aparcarlo este remolque es un poco grandecito eh a lo mejor hago el parking de los remolques aquí porque al tener tres a ver al tener tres de de diferencia a lo mejor me viene mejor aquí que que en otros sitios sabéis entonces puede ser que que haga el parking de los remolques aquí así que lo voy a dejar de momento ahí ya si lo necesitamos para algo pues pues lo cogemos eh tengo que ir a por la gasolina y voy a matar más más cerdo eh vamos a matar más cerdo y nos quitamos cerdo de aquí porque si no los FPS ya mismo se van a ir a la puta ya aquí da lagazos y no es por la cantidad de animal no sé si es por la cantidad de animales solo da lagazos aquí la verdad aquí cuando estamos cerca de del tema de los cerdos no sé si vosotros lo notáis yo sí que lo noto un poquito eh los cerdos me gustaría hacerle el el vallado bien porque vaya desastre de vallado ahí está doblado allí está doblado allí está doblado es un desastre así que me gustaría a lo mejor cambiarle cambiarle el tema del vallado y ponérselo un poquito más recto y las hembras que no han parido tío me da lástima por eso porque no han parido pero es que tenemos muchas tenemos muchas esto está embarazado de verdad sí pues más carne dará tú también tú también solo se van a quedar los chicos eh ya lo aviso hay chico eh chico macho y chico hembra que lo estoy viendo ya aquí así que ya con eso tenemos más que de sobra todos los grandullones esto uy he fallado lo lo mato sí sí no quiero tener mucho laja aquí así que pum matanza de cerdo y ahora hacemos todo el procesado pues ya sabéis de de los cerditos y ya está ahí muy bien listo perfecto me viene ni que pintado hacer esto la verdad yo os digo es lo que hay que hacer porque es que si no se te descontrola y los fps ya que el juego todavía no está totalmente bien optimizado se te van a la mierda en un momentito eh pero en un momento se te van los fps esto está embarazado ya pero si esta cerda está embarazada y yo por qué he tardado tanto en matar las otras tan chica se queda embarazada ostras pensaba que tenían que ser bastante más grande para quedarse embarazada pues nada perfecto esa ya está embarazada que bien es que no paran no paran de criar entonces hay que hacerlo así vale aunque a lo mejor no pueda procesarlo todo porque no tenga tiempo para procesarlo todo pero si no me da tiempo a procesarlo pues lo vendo así y se acabó sabéis que esto también da bastante bastante dinero da muchísimo más dinero que la carne de caza mínimo mínimo da el doble que la carne de caza y ya si pillas algún multiplicado o cualquier cosa pues ya sabéis se dispara el precio y tenemos un montón de dinero esto es un montón de dinero y lo dicho para el próximo vídeo intentaré tenerlo procesado o al menos la mayor parte pero las neveras ya no las necesitamos para otra cosa que no sea esto vale y lo de las vacas igual una vez que tengamos tres o cuatro vacas de ternera mato al macho y y dejo las vacas y si quiero tener más cría o no mato al macho y lo dejo apartado en algún sitio hacemos alguna zona para machos y lo dejamos apartado durante un tiempo hasta que no tengamos carne que procesar y todo eso y así tener un pequeño control sabéis porque es que si no esto es un descontrol y se va de madre pero muy rápido vale pues es que hemos llenado todas todas las neveras en un momento tú en un momento acabo de llenarte pues todas estas neveras de carne de cerdo y eso que no eran ni cerdos totalmente maduros no tenían el tamaño ninguno a lo mejor a tope y porque no te pones encima estamos tontos joder las neveras algunas veces le cuesta algunas veces le cuesta ponerse una encima de otra la verdad vale voy a mirar a ver si tengo más neveras por ahí porque a lo mejor tengo más neveras por aquí que están vacías o no mira aquí tengo otra vale toda esta es para procesar así que la dejamos en zona de procesamiento que ya os digo que esto yo me tengo que entretener y estar aquí dándole que te pegue a eso pero bueno no pasa nada yo me entretengo y lo hago y ya está ahí lo tenemos carne para procesar esto ya está medio lleno y esto pues para terminar de recoger la carne que no ha quedado ahí creo que nos dará y eso que ahora son las neveras más grandes que si llegan a ser como las antiguas hubiésemos tenido que tener pues miles y miles de neveras de estas por aquí dando vueltas joder con el cerdo no me ha dejado pasar venga pasa hombre vale vamos a quitarle la carne de ahí del dest a ver si quiere saltar y listo pues si se ha quedado bastante bastante bien a ver de comida como van regular se nota que hay más animales porque se gasta mucho más la comida se gasta mucho mucho más y ya está pues esto listo la carne lista para ser procesada por ahí vamos ahí a las vacas a las vacas a las cabras para ver si tienen leche que si tendrán leche las dos supongo quiero mirarlo esto que estén todos los animales pegados a la puerta no lo entiendo de verdad que no lo entiendo otra cría y ese no sé si va a ser macho hembra si es macho su final viene pronto esos dos se han enamorado que serán padre e hijo o no sé lo que serán pero vaya se han enamorado dejadlo no lo vamos a juzgar tenemos muy poca leche ahora mismo hay muy poca leche ya os digo que las vacas dan un montonazo de leche y no sé si no no si acabamos de traer las vacas que vamos a probar vale vamos a recoger huevos los huevos estoy recogiendo los que están fuera la gallina lo mismo cuando no quiera más gallina cojo los gallos los mato y empiezo a recoger huevos ya de adentro vale ahora mismo no sé cuántos gallos tenemos pero eso en cuanto que se nos vaya un poquito de madre los gallos los matamos y me quedo solo con las gallinas ponedoras y se acabó y solo se quedan las gallinas y ya está si se muere alguna gallina la compramos la reponemos y ya está no nos vamos a complicar no me quiero esto que se me vayan los FPS y que no se pueda jugar la partida y ya está pues listo vale vamos a gastar esta madera que había conseguido que había roto de ahí de los árboles que había detrás de de lo de las vacas y vamos a poner el suelo este ok no sé si aquí se puede poner una rampa o algo a ver escalera cimiento madera mira aquí se pueden poner escaleras pero he visto que se pueden poner rampas aquí no aquí rampas ojo unas rampas nos van a venir muy bien vale ahora mismo solamente nos va a hacer falta ahí porque es el principio sabéis es por donde vamos a entrar una vez que estés encima de los cimientos se supone que tú no debes de salir con el coche fuera de estos cimientos pero bueno ya nos conocemos como conducimos y sé seguro que me voy a salir pero 100% entonces tendré que hacer más rampas y esas cositas pero ahora mismo con esto está bastante bastante bien oye quieras que no pues mira esto va cogiendo color yo digo esto lo pintaré y mira que bien se ve ahora esto así dejo el remolque aquí al principio mismo gira 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 ahí estamos hombre y ahora ya sube con mucha más facilidad y más mucho mejor la verdad muchísimo muchísimo mejor y ya está ya tenemos un montón un montón de animalitos por aquí y nada pues esto va evolucionando chavales vamos a dejar el episodio por aquí la verdad ha sido un episodio bastante cortito hemos procesado la carne hemos vendido la carne hemos hecho nuestra primera gran venta la verdad nunca había conseguido eso cuatro mil y pico nunca lo había conseguido de dinero así que es mi primera gran venta y bastante bastante contento la verdad así que me voy a poner yo aquí a procesar carne y ya está solo procesar carne hasta llenar todos estos armarios y para el siguiente episodio los tendré metidos en neveras y listo para vender otra vez y en el próximo episodio vamos a pintar vale en el próximo episodio sí que vamos a pintar ya todas las cositas o haremos lo del caballo no lo sé yo pienso que vamos a empezar a pintar para ir teniendo claro que vamos a pintar de cada color y ir preparando vale y ya una vez esté todo correcto de pintura y todo eso hacemos la casa hacemos la casa y miramos lo del caballo o al revés miramos lo del caballo y después la casa y después pues ya nos ponemos a decorar rancho ponemos a comprar cosas de agricultura podemos limpiar el rancho de toda esta hierba que hay en cortocéspe a decorar ok así que nada vamos lo dejamos por aquí espero que os haya gustado dejarme un like un comentario siempre se agradece y ayuda muchísimo aunque vosotros creáis que no cualquier tontería ayuda a que el canal pues siga siendo recomendado por youtube que la gente pueda entrar al vídeo y todo eso así que ayudáis un montonazo aunque vosotros creáis que no que no sirve para nada ¿no? así que lo he dicho se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!